qué tal amigos yo bien hoy estoy aquí para presentar un nuevo episodio de la serie de recopilaciones de rallies 2024 por si eres nuevo o estás despistado te recuerdo que estamos aquí para ver los errores y accidentes en los rallies más recientes puedes contactarme o enviarme tus vídeos a chopitorallyvideos.com si quieres apoyarme suscríbete déjame tu like o comentario y sin más comenzamos del 15 al 18 de febrero se celebraba la segunda carrera del campeonato mundial de rallies el rally de suecia 2024 con la ciudad de humea como sede central este año había una gran cantidad de nieve acumulada en los tramos cronometrados vemos algunos de los errores y accidentes y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Las carreteras inundadas por el deshielo provocaron válvula de las salidas y accidentes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. También el 17 de febrero tuvo lugar en Alemania el Rally Zorn 2024. Organizado por el Motorsport Club Zorn, esta era la primera carrera del campeonato alemán de Rally Amateur 2024. Estos son algunos de los errores y accidentes registrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Volk! 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 ¡Ai, ai, ai! ¡здoboy! ¡Jolly! ¡Ap, rúnd, hít, ¡komm! ¡Ai, aii! ¡Guy! ¡Vamos! ¡Songlié! ¡Vamos! 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 ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¡Vamos! ¡Vamos! Por último, como bueno es final, y sin más contexto, aquí hay algunos accidentes más. Todo esto es del pasado fin de semana. ¡Vamos! 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 –stick a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!